Música Con el objetivo de comprender las transiciones tecnológicas relacionadas con la información, la comunicación y la cultura, un grupo de aproximadamente 20 alumnos del octavo trimestre de la carrera de ciencias de la comunicación de la unidad Coajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana hizo una visita guiada a la Casa de la Primera Imprenta de América. La licenciada Ivette Gómez Carrión, titular del Centro de Extensión Educativa y Cultural de la UAM, afirmó que esta casa es considerada una de las más emblemáticas por el hecho de ubicarse en un lugar estratégico del Centro Histórico de la Ciudad de México. Señaló que el objetivo del programa de visitas guiadas es que los jóvenes universitarios y el público en general visiten y conozcan la historia de la casa y las distintas actividades culturales que se ofrecen, entre las que destacan presentaciones de libros, conferencias, talleres, exposiciones y diplomados. Por su parte, el doctor Jesús Octavio Elizondo Martínez, responsable del grupo y profesor del módulo Economía del Conocimiento Social de la Información, dijo que por medio de estas visitas, los jóvenes podrán reflexionar acerca de los efectos históricos, culturales, políticos y económicos que implicó la llegada de la imprenta a la Nueva España. El recorrido abarcó la librería Juan Pablos, la sala de la casa, la sala de lectura, el aula Juan Pablos, la galería, el aula magna y la sala colegio. La casa de la primera imprenta está ubicada en la calle Primo de Verdad número 10, Colonia Centro Histórico Delegación Cautemo. Universidad Autónoma Metropolitana, casa abierta al tiempo.